Hola y bienvenidos a la guardilla del loco. Hoy os traemos la revisión de un dispositivo muy interesante. Se trata del T-Watch 2020 de LilyGo. Un smartwatch que se escapa de lo habitual, ya que este reloj inteligente permite ser programado hasta en su último detalle. Incorpora una placa de desarrollo ESP32, lo que nos permite programarlo usando diferentes entornos de desarrollo, como el ID de Arduino, MicroPython, Scratch, Lua o SP-IDF. Dispone de una pantalla táctil capacitiva LCD de 1,54 pulgadas, un acelerómetro de tres ejes que nos permitirá detectar el movimiento y la dirección de nuestro reloj. Cuenta también con un pequeño altavoz para reproducir sonido, impulsado por un amplificador de audio clase D de entrada PCM. Incorpora un RTC para llevar la cuenta del paso del tiempo. Dispone también de un emisor de infrarrojos con el que podemos controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier dispositivo que utilice esta tecnología. También cuenta con un pequeño motor de vibración para sentir nuestro reloj en lugares con mucho ruido o cuando se encuentre en modo silencioso. Dispone también de un pulsador para encenderlo, apagarlo o darle la funcionalidad que deseemos. Incorpora una unidad de gestión de energía para optimizar su consumo, ya que está alimentado por una pequeña batería de litio de 380 mAh a 3,7 V, y todo esto controlado por un microcontrolador de doble núcleo con Bluetooth y Wi-Fi incorporado. En la parte frontal podemos observar su pantalla táctil capacitiva y si nos fijamos en la parte inferior se encuentra el emisor de infrarrojos. En la parte lateral derecha encontramos el pulsador y justo al lado tenemos la entrada microUSB que nos servirá para cargar su batería y realizar su programación. En la parte posterior del reloj podemos observar una rejilla que sirve para dejar salir el sonido de su altavoz y para disipar su calor. Si lo abrimos podremos ver su batería de litio extraíble y la placa base que contiene todos sus componentes. Su correa es de silicona y es bastante agradable al tacto. Hemos estado probándolo más de una semana y podemos decir que es muy cómodo de llevar. En la página web de Lilligo nos ofrecen una gran cantidad de documentación sobre el dispositivo, como son sus características técnicas, las especificaciones de su microcontrolador y en general podemos ver en más detalle cada uno de los módulos que lo componen. Para su programación con Arduino han creado una librería que nos permite gestionar todos los componentes del reloj y que podemos encontrar en su página de G-Huff. La librería cuenta con una gran cantidad de ejemplos de uso que nos servirá para hacernos una idea de las infinitas posibilidades que nos ofrece este magnífico smartwatch. Por defecto viene instalado con una versión de ejemplo, pero en su página de G-Huff podemos encontrar la última versión de su firmware. Lo interesante de este reloj es que el único límite es nuestra imaginación y lo podemos usar para infinidad de aplicaciones. Como hemos dicho, la librería trae una gran cantidad de ejemplos para cada uno de sus componentes. Tenemos ejemplos de uso de su pantalla, de su panel táctil, ejemplos del acelerómetro, ejemplos para la comunicación vía Bluetooth, para el Wi-Fi y en general para cada una de sus partes. Según nuestra experiencia con él, podemos decir que es un dispositivo genial para experimentar con sus sensores y ver sus posibilidades. La verdad es que a nosotros nos ha encantado, y lo mejor de todo es que se está creando una gran comunidad alrededor de él, y se está desarrollando gran cantidad de contenido para este reloj. Si os ha gustado el vídeo y queréis que profundicemos más en este dispositivo, déjanos un like y suscríbete al canal si todavía no lo estás para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Me gustaría también que me dejaseis un comentario con vuestra opinión sobre este reloj, si ya lo conocíais o si os gustaría probarlo. Un saludo a todos y recordad, nos vemos en la guardilla. Gracias. 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 Gracias.